¡Una bomba va a estallar el próximo domingo en la NFL cuando Kansas City y Buffalo se enfrenten! ¿Quién va a perder el juego? ¿Y en qué condiciones va a quedar? ¿Serán los Bills de Josh Allen para dejar su récord en seis ganados, siete perdidos y una inminente eliminación de playoffs? ¿Qué consecuencias traería esto? ¿Continuaría Sean McDermott? ¿Merece el general manager continuar al fallar con selecciones de draft altas en años recientes? ¿Qué pasará con los Bills si un año soñado para Super Bowl termina incluso fuera del playoff? Con los Chiefs de Patrick Mahomes, el boleto a playoff parece casi garantizado, pero Kansas City no juega esto. El equipo no luce bien, está en una mala racha, Mahomes incrementa intercepciones y no parece tener grandes socios. No hay playmakers fuera de Travis Kelsey y el reciente surgimiento de Isaiah Pacheco. Mahomes tiene pocos socios. ¿A qué va a entrar Kansas City a playoff? ¿Podrá Mahomes hacer otro milagro con lo poco que tiene? ¿Serán capaces de llegar al Super Bowl a pesar de no tener la casa garantizada en todo playoff? No tengo dudas, el perdedor de Kansas City, Buffalo, entrará el lunes en una seria crisis. Son dos equipos que en septiembre hablaban de Super Bowl y el próximo lunes podrían estar hablando de cosas muy alejadas de ello. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, los saludo con cariño, con agradecimiento, feliz de estar otra sesión juntos. A ver amigos, yo creo que el perdedor de este juego de veras se va a meter en una bronca seria. Si es Kansas City, el tono será preocupante, pero no tan grave. Si es Buffalo el perdedor, sí habrá algo muy grave el lunes. Porque mire, si los Bills pierden, empezaremos a hablar de no van a entrar al playoff, prácticamente un hecho que no van a calificar. Y si no califican, ¿qué va a pasar con el coach? Y si el coach no va, ¿qué va a pasar con el general manager? O sea, se van a abrir muchos escenarios catastróficos si los Bills no ganan este partido. De eso estoy seguro. Y mire, si le parece, empecemos con Josh Allen y sus Bills. Primero le recuerdo una cosa. Sean McDermott llegó a los Bills en el 2017. Josh Allen en el 2018. Son un proyecto conjunto. McDermott reclutó con Brandon Bean de general manager a Josh Allen. Ha sido su proyecto. Y hasta ahora ha sido un proyecto exitoso. Pero como todo proyecto exitoso, cada año le pides más. Y hace un rato que estamos diciendo, hey, Bills, ¿cuándo el Super Bowl? Ahora sí, Josh Allen. Ahora sí, Bills. Ya no está Tom Brady. Ahora sí, Mahomes. La siguiente es la tuya. Es que en el tiempo extra no nos dieron el balón. Es que, es que, es que, es que, ¿qué? Es que, ¿qué? Es que, ¿cuándo? Recapitulemos rápidamente. Hoy los Buffalo Bills están fuera de playoff. ¿De acuerdo? Primer escenario. Seis ganados, seis perdidos. Y son unos Bills que descansaron la semana pasada. En su último partido perdieron. Y los Bills han perdido tres de sus últimos cuatro partidos. Cuatro de sus últimos seis partidos. ¿Ok? Esos son los Bills de hoy. Cuando revisas el escenario de la conferencia americana, te das cuenta que los Bills tienen cuatro equipos encima de ellos, peleando el hipotético último boleto a playoff. La conferencia americana tiene cuatro equipos en siete ganados, cinco perdidos. Y son esos cuatro equipos, Steelers, Browns, Colts y Tejanos de Houston. Son esos cuatro equipos los que pelean los tres boletos que haya playoff. Es decir, de esos cuatro, uno se va a quedar fuera. Bueno, pues, Bills está afuera de esos cuatro. Por eso le digo, si pierde el domingo, imagínese, si hoy está afuera con una victoria de retraso, imagínese perdiendo el domingo. Ahora, el rostro de esta crisis, yo no sé si justa o injustamente, es Josh Allen. Yo lo voy a ser sincero y ya lo he dicho en otros podcasts. Para mí, Josh Allen, y que quede bien claro, para mí, Josh Allen es un coreback elite. Es un coreback de altísimos alcances, de altísimas proporciones. ¿Qué creo yo? Mi hipótesis es esta. La gerencia general le ha fallado. Josh Allen no tiene suficientes playmakers a su alrededor. Y en un afán de hacer más, termina por equivocarse en lo básico, lo que le toca. A ver, si no tienes juego terrestre, ¿qué te toca? Pues, ¡corre tú! ¡Genera tú las yernas por tierra! Y ese es el Josh Allen que vemos, que da la impresión de querer hacerlo todo. No, no es un Josh Allen egoísta. Es un Josh Allen que quiere cargar con el equipo y hacer lo que otros no están haciendo. Esa es mi hipótesis. Pero bueno, más allá de mi hipótesis, están los números, que son bien claros y contundentes, y son, si usted es nuevo en mi podcast, déjeme decirle, son a lo que yo le creo, a los números. Aquí no va a escuchar verbo, 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 adjetivos, brillante, maravilloso, merecía más, se paró bien en la cancha, muestra personalidad. Esas mamadas, aquí no. Por eso, tenemos que tomar con mucha seriedad los preocupantes números de Josh Allen. Y Josh Allen es un coreback con una preocupante, preocupante tendencia a la intercepción. Hoy Josh Allen trae ocho partidos consecutivos lanzando intercepción. Y miren, no le voy a dar muchas vueltas, algo que usted y yo hemos ya platicado hace un buen rato, porque es un tema del que persistentemente estamos tocando. El asunto de las intercepciones de Josh Allen no es nuevo. A ver, tiene seis temporadas en la NFL, del 2018 a la actual, la 23. De esas seis temporadas, cinco ha lanzado doble dígito de intercepciones. Como novato lanzó doce, doce intercepciones en once juegos que inició, muchas. El segundo año bajó a nueve, bien. El tercer año volvió a lanzar diez intercepciones, pero en dieciséis partidos no está tan mal. Después lanzó quince, que fue el dos mil veintiuno. Quince intercepciones en diecisiete juegos son muchas. Después lanzó catorce, que fue el año pasado. Y este año ya lleva trece. Y si sumamos las de playoff, hay que considerar las tres intercepciones que lanzó en el playoff del año pasado. Entonces, haciendo cuentas, el señor ya tiene cuarenta y cinco intercepciones en sus últimos cuarenta y seis partidos. Entonces yo le pregunto, ¿la bronca de las intercepciones es de hoy? Por Dios, matemáticamente tiene una por juego. Claro, eso no se ha dado porque hay partidos sin intercepciones y partidos de múltiples intercepciones. Pero cuarenta y seis intercepciones en cuarenta y cinco juegos, ¡ah, la madre! Preocupante, ¿en serio? Y el siguiente paso es tratar de encontrar dónde y por qué lanza Josh Allen las intercepciones. Y mire, hagamos un ejercicio bien simple. Con el cuadro, con el mapa de envíos de Josh Allen de esta temporada, aparece rápido un problema. En envíos de veinte yardas aire o más, Josh Allen tiene ya seis intercepciones. Esto quiere decir, de las trece que ha lanzado, la mitad prácticamente son envíos profundos. Vámonos al año pasado para recordar cómo fue Allen la temporada anterior. Bueno, el dos mil veintidós, sumando las de playoff, lanzó diecisiete intercepciones. De esas diecisiete, siete fueron envíos de más de veinte yardas aire. Stop. Josh Allen tiene una bronca con envíos profundos. Claramente, hay una estadística todavía más precisa que dice que en envíos de más de quince yardas aire, Allen ha lanzado diez de sus trece intercepciones de esta temporada. La estadística que yo recibo, me separa los envíos de cero, bueno, atrás de la línea de scrimmage, en línea de scrimmage de cero a nueve yardas, de diez a diecinueve yardas y de más de veinte yardas aire. Si lo tuviera yo en segmentos de cinco yardas, es donde brinca esta estadística. Josh Allen ha lanzado diez de sus trece intercepciones en envíos de quince yardas aire o más. Segundo dato. Josh Allen es uno de los corebags que más drops tiene. Es decir, sus receptores abiertos le sueltan más pases de las manos. El dato que yo tengo nos dice que son veinte drops, veinte pases que Josh Allen puso en las manos de sus receptores y que le dejaron caer. Pero de esos veinte drops, fíjese el dato tan interesante. De esos veinte drops, en las últimas tres semanas han ocurrido nueve. Se da cuenta cómo con estos datos se refuerza mi teoría, mi hipótesis. No es Josh Allen, es su necesidad de tratar de hacer más con la gente que tiene. Aquí voy a parafrasear a la exesposa del Sir Tom Brady, la señora Giselle Bunchen, cuando ella dijo, es imposible que mi marido lance el pase y también lo atrape. Bueno, estoy seguro que la novia de Josh Allen ha de pensar lo mismo. Ojalá Josh Allen pudiera lanzar y atrapar sus pases. Tristemente, eso no es posible. Amigos, con todo este análisis, yo les pregunto, ¿hay expectativa de que Búfalo pueda salir de su crisis? Híjole, la neta lo veo bien difícil. Viene un juego de extrema urgencia. Bills de Josh Allen tratando de comprar un tanque de oxígeno, literalmente. Y Kansas City, que ahorita lo analizo, no se quiere meter en más broncas. Kansas ya trae una bronca y no la quiere incrementar. Kansas City cayó a un hoyo y quiere dar el volantazo y salir de él. Y no empezar a patinar y hacer más grande el hoyo. Ese es el escenario de Kansas City y Patrick Mahomes. Pero Josh Allen está enfrente. Dicen que hoy en día una de las áreas básicas de una empresa es la administración de crisis. Bueno, pues en Búfalo seguramente ya subieron el switch para la administración de crisis. El equipo está en una severa crisis. Y le repito, el lunes, si los Bills pierden con Mahomes, el lunes, esto se va a incrementar. Porque el lunes, con la soga ya al cuello y 60% eliminado de playoff. Claro, dependerá mucho de cómo queden Steelers, Browns, Colts y Texans, que son los que compiten. Pero con altísimas, altas probabilidades de no calificar a playoff. El lunes el escenario sería, ¿debe continuar Sean McDermott? ¿Es la culpa de Josh Allen? ¿Se va a quedar Stephon Diggs? ¿Stephon Diggs está enojado? Yo veo un Stephon Diggs, único playmaker real y confiable alrededor de Josh Allen. Lo veo enojado, enchilado, con ganas de irse. Y su hermano, Trevon Diggs, el córner de los Cowboys, insistentemente avienta screwballs del béisbol y dice, vete de ahí. La culpa no es tuya, la culpa no es tuya. Entonces, todo este escenario de administración de crisis se echaría a andar el lunes si Josh Allen y sus Bills son derrotados. Y déjeme adelantarme con un escenario. ¿Quién es el responsable de llevarle el talento a Josh Allen? No es Sean McDermott. Es el gerente general, Brandon Bean, y en mi opinión, Brandon Bean, general manager de los Bills, ha hecho un mal trabajo en últimas semanas. A ver, el gran defensivo de los Bills, el córner de Travis White, ya confirmó que es un cuate en el que no se puede confiar. Cada año se lesiona de algo grave. Tristemente, lo lamento, no es su culpa. Él no se quiere lesionar, pero siempre se lesiona. Entonces, no podemos contar con él. El año pasado, Brandon Bean usó la primera de draft en un córner, Kair Ilham, de Florida. ¿Dónde está hoy Kair Ilham? También lesionado, fuera el resto del año. Los córners de los Bills son Taron Johnson y Rashul Douglas. No son malos. Taron Johnson es un jugador que han trabajado bien, que han crecido, y hoy es un córner confiable. Pero en el escenario ideal, Tredavious White, Kair Ilham eran los córners titulares para extremos, y Taron Johnson en el córner slot. No lo que estamos viendo ahora. Y agréguele que la pareja de safeties, ese rostro tan confiable y tan cariñoso que tienen los Bills, porque Jordan Poyer y Micah Hyde son queridos, amados en Búfalo, pues ya muestran señas de cadencia. Los están atacando mucho. Micah Hyde es el defensivo secundario de Bills que más pases de touchdown ha permitido. Entonces, amigos, si Tredavious White ya no cuentas con él, y si Kair Ilham por segundo año consecutivo no te funcionó, pues el perímetro trae una bronca severa. ¿Y dónde estás, Brandon Bean, general manager? ¿Por qué no has preparado esta renovación? Agregue a esto, y Brandon Bean no tiene la culpa aquí, la bronca legal de Von Miller. ¿Usted cree que Von Miller va a jugar con la cabeza concentrada el próximo domingo, cuando hubo una orden de arresto en su contra hace tres días? Imagínese, lo están acusando de violencia doméstica. Es un Von Miller que este año no ha rendido. El año pasado lo contrataron para hacer la diferencia y se lesionó. Von Miller acabando este año se va de Bills, no tenga usted duda. Y yo creo que se va de la NFL, ya está acabado. Tristemente, dio mucho, es un fantástico jugador, pero ya, it's over. Entonces, amigos, el escenario de Bills, la neta, está grave y con pintas de catastrófico. La única forma de que esto cambie es ganarle a Mahomes. Pero si los Bills le ganan a Mahomes, estos Chiefs se van a meter en una bronca que no hemos visto en Mahomes desde que llegó a la NFL en el 2018. Permítame, antes de cambiarme a Kansas City, que ya estaba dando el giro en ello, hay dos temas rapidísimos que comento en Bills. Pensando en el año que entra, nada más le adelanto una cosa. Los Bills, de acuerdo a la expectativa del tope salarial, para la agencia libre de marzo del 2024, no van a tener dinero disponible. Todo apunta, según los números que hay hoy reportados en su nómina, que los Bills son de los equipos que más se van a exceder. Para marzo del 2024, de acuerdo a las cifras de hoy, que no tienen por qué moverse porque son contratos ya firmados y ejerciéndose, los Bills van a tener un exceso de nómina de 42 millones de dólares. ¿A dónde voy? Los Bills no van a tener dinero para contratar agentes libres. Y en el draft, bueno, el draft no pinta mal, tampoco pinta excepcional, simplemente los Bills tienen lo que les toca, una primera, una segunda, parece que van a tener dos terceras, debe llegar una compensatoria. Pero es normal, una primera, una segunda, dos terceras, una cuarta, una quinta, hasta ahí. Entonces, el escenario del año que entra, no, no luce mal, pero tampoco es que vaya a haber mucho dinero disponible, exceso de selecciones de draft, no, no. Entonces, Búfalo, si pierdes el domingo y se abre el lunes, ese escenario catastrófico de se acabó el año, ¿qué vamos a hacer? Evaluar a Brandon Bean, darle continuidad a Brandon Bean, que sería darle continuidad a Sean McDermott, un coach que ya tiene un rato al mando, que tiene números positivos, pero que no ha ganado, no ha dado ese último escalón que es llegar al Super Bowl, pues sería un escenario que Búfalo estaría inevitablemente empezando a evaluar. Del lado de Kansas City, yo creo que el boleto a playoff y la conquista de su división son dos cosas casi o muy cerca de estar amarradas. A ver, Kansas City tiene 8-4, es la segunda mejor marca en la americana, solo superado por Miami. Pero ojo, de ese 8-4 de Miami al 7-5 que tienen Browns, Steelers, Houston, Colts, solo hay una victoria. La diferencia y el paro para los Chiefs es que ellos van a ser campeones divisionales. No los amenaza Denver, no creo que los amenace Denver, con todo y que está a dos triunfos, 6-6, Chargers 5-7 y Raiders 5-7. Entonces, Chiefs va a tener playoff, va a tener el título divisional y va a estar ahí. La pregunta es, ¿a qué aspiran estos Chiefs? ¿Cómo están? A ver, yo soy Patrick Mahomes, salgo al campo y hay una cosa clara. ¿Puedo voltear hacia Travis Kelsey y pedirle ayuda? Y sé que tengo junto a mí a una Isaiah Pacheco espectacular que confío en él. Se acabó, no hay más, ¿eh? Y este escenario es perfectamente evidenciado por la estadística. Fíjese, Patrick Mahomes lanzando a Travis Kelsey, 81% de pases completos. Patrick Mahomes lanzando a Isaiah Pacheco, 86.8% de pases completos. Ok, ahora, Patrick Mahomes lanzando a Kederio Stoney, baja a 75% de pases completos y solo uno de touchdown. Patrick Mahomes lanzando a Márquez Valdez Scantling, baja a 53% y solo uno de touchdown en el año. ¿Usted cree que Patrick Mahomes va a llegar a playoffs sin tener casa en todos los playoffs para ganarle a Baltimore en Baltimore, a Miami en Miami con estos playmakers? Por favor, me queda claro que Mahomes es probablemente el único coreback en el momento que sí convierte las piedras en pan. Así ganó el Super Bowl con estos mismos, con Kederio Stoney, con Márquez Valdez Scantling. Pero a ver, amigos, aquí hay un claro retroceso. Bueno, pongamos el ejemplo de Márquez Valdez Scantling. En lo que va de la temporada, Mahomes le ha lanzado 33 pases. Ok, considere 33 pases. En 12 partidos es menos de 3 pases por juego. Ok, considérelo así. Fíjese nada más. En las últimas 4 semanas, Mahomes le ha lanzado a Márquez Valdez Scantling 12 pases. 12 pases en 4 semanas y el señor ha capturado 5. Por Dios, 5 de 12 en las últimas 4 semanas ya es menos del 50%. Claramente, Mahomes y los Chiefs iban a ganar el partido con Filadelfia si Márquez Valdez Scantling no tiene un costoso drop en el pase de touchdown de la victoria en el último minuto de juego. Ahora, amigos, ¿este escenario, usted cree que va a cambiar para el mes de enero? ¿De punto Valdez Scantling va a empezar a atrapar todo y Cadere Ustoni también, Sky Moore? Claro que no. Mahomes sabe que tiene a Travis Kelsey y a Isaiah Pacheco. Hay un nombre que se está sumando muy interesante. El novato Rashid Rice. Claramente, Mahomes está incrementando la confianza en él. A este chavo le ha lanzado 65 pases en todo el año y ha capturado 52. No son malos números, pero fíjese qué interesante. De la semana 1 a la 10, nunca le lanzó más de 6 pases. Nunca. En las últimas dos semanas, contra Green Bay, Mahomes le lanzó 9 a Rashid Rice y capturó 8. Contra Raiders, le lanzó 10 y capturó 8. Claramente, en las últimas dos semanas, Mahomes se ha recargado en Rashid Rice y Rashid Rice ha respondido. Le ha lanzado 19 pases. Ha capturado 16 para un touchdown en las últimas dos jornadas. El crecimiento y la consolidación de este muchacho es fundamental. No puede llegar Mahomes con Kelsey y Pacheco a tratar de ganarle a Baltimore en Baltimore. Y a Miami en Miami. Por Dios, no está fácil. Vamos a ver si este progreso ante Bills continúa o si hay un retroceso. Pero, amigos, me queda perfectamente claro. El lunes, el perdedor de Bills, Kansas City, entrará en un escenario de crisis grave. Sobre todo si es Bills. Si es Kansas City y Mahomes, el tono en el que se manejará será nivel medio. No tan crítico. Pero, claramente, habrá preocupación. Solo concluyo con esto, amigos. Si Kansas City pierde el próximo domingo, habrá perdido tres partidos de los últimos cuatro. Y su récord estará 8-5. ¿Usted cree que eso no es crisis cuando el líder de este equipo se llama Patrick Mahomes y es el actual campeón y MVP del Super Bowl? Ahí se lo dejo. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Hasta mañana.